En materia de federalismo económico, no se cumplieron las promesas y tampoco la ley de coparticipación, que obliga a destinar un piso del 34% para las provincias argentinas. Durante el gobierno de Alfonsín, el 55% de lo que recaudaba el gobierno nacional iba a las provincias, el 45% se lo que daba el gobierno nacional. Y eso que en ese tiempo teníamos las empresas del Estado, teníamos la educación y la salud a cargo del gobierno nacional, por lo menos en una proporción importante. Durante el tiempo de Menem se privatizaron, se provincializaron estos servicios y se repartía el 40% para las provincias y el 60% para la nación, ya empezaron a perder las provincias. Durante el gobierno de Kirchner, el 30% va a las provincias y el 70% se queda en el gobierno nacional, a pesar de que no tienen escuelas, a pesar de que no tienen educación y a pesar de que no tienen las empresas del Estado. Es realmente una vergüenza y me alegro que en estos días, en los que se está produciendo este conflicto con el campo, aparezca también como tema de la agenda pública el saqueo que el gobierno nacional le hace a los pueblos del interior. No saquea a los gobernadores ni a los intendentes, le saquea a los habitantes de cada uno de los pueblos de la provincia. Ustedes tienen que representar al pueblo, los creadores nacionales y gobernadores. Se van a arrepentir, se van a arrepentir delante de sus hijos cuando a sus hijos le digan ¡Apá, abuelo, en el 2008, cuando se plantaron los gringos en el campo! ¿De qué lado estabas vos? ¿De al lado de la provincia que te votó o del lado del gobierno nacional? No hay que sancionar ninguna reforma legislativa ni avanzar en ninguna otra cosa que no sea cumplir con lo que tenemos. Por lo tanto, esto demuestra claramente que hay una falta de voluntad política, que hay una promesa sin ninguna voluntad de cumplirla. Desde que se hace la promesa, se sabe que se va a violar la promesa.